No va mucho, ayúdame No va a volver, no va a volver Cuando llegamos a maré, cuando me viste Puedes sentir, no me viste Puedes sentir, no me viste Puedes sentir, no me viste Solo que no tu foto, solo que no te volví Yo te pongo el tejo, te pongo el tejo Y digo, no te pongo el tejo Que tu aviando a decir, aunque a mi visita Quiero contigo Que lo que se te estiró, así se pa' bien A la felicidad, si no te interesa No me escapame, tú no la quieras Solo quedas el mío ¡Gracias! 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 ¡Seguro! ¡Se refiere la canción! ¡Hirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Yo soy Tantella, es que te amo demasiado Yo soy Tantella, es que te quiero a mi lado Yo soy Tantella, besa tus hijos a mi cielo Yo soy Tantella, es que te amo Yo soy Tantella, besa tus hijos a mi lado Yo soy Tantella, besa tus hijos a mi lado Yo soy Tantella, besa tus hijos a mi lado